12.19 del mediodía, estamos al aire en aleatorio a nivel nacional por la mega, arroba Jairam Navas, arroba me dicen data, arroba Lorenzo Martínez sin vocales y arroba la mega 107 por supuesto, y ya nosotros estamos listos para conversar con quienes están de estreno esta semana, mostrando un nuevo sencillo que forma parte de este nuevo trabajo que están a punto de lanzar, que lleva por título Boleritos de la Mar. Hasta ahora hemos escuchado, quédate que está acá en rotación y que también se hizo pues todo el anuncio de ello, acá en el programa también en nuestra edición deluxe y también en nuestra edición especial de la segunda parada de la gira en aleatorio, estamos hablando por supuesto de los motherflowers que nos acompañan en la mega, ¿cómo están muchachos? Hola, hola, muy bien, feliz de estar acá siempre en nuestro primer estreno, pues, qué bonito que sea acá. Nos encanta, nos encanta, aparte es un honor, ¿no? Claro, siempre es una emoción allí como escuchar la canción en radio el día que salió y que sea con nosotros. ¿Cómo estás, Irene? Yo creo que sí, muy bien, muy bien, ¿y ustedes qué tal? Contentos, contentos de escuchar otro adelanto o, sí, otro track que forma parte de esta especie de, no sé si homenaje, no sé si agradecimiento, pero esta nueva etapa de los motherflowers que está concentrada en los boleros y que, pues, busca poner a bailar a todas las generaciones, según lo que tengo entendido. Bueno, pues sí, de hecho, en nuestro primer disco, nosotros hicimos bastante tributo y, pues, como que agarrando los distintos géneros y englobándolos en todo el álbum, ¿no? Y quisimos como que, bueno, ¿y por qué no nos lanzamos unos experimentos, por decirlo así, en donde nos enfocamos y le damos todo el cariño y el amor al género que nos enriquece tanto y en este caso, pues, son los boleritos, ¿no? Y bueno, qué fino que ya salga esta segunda edición, que es con Apache, que es uno de mis, realmente son tres temas del EP, todos son mis favoritos, pero cada uno tiene una historia diferente, ¿no? Y para mí este tema es muy bonito porque lo escribimos estando como en ese momento tope del enamoramiento, ¿no? Realmente es algo bien bonito para dedicar y para bailar. ¿Y cómo llegan a Apache? ¿O cómo surge esta canción? Bueno, te cuento. Nosotros, pues, somos muy fans de Apache. Sí. Yo, personalmente, yo siempre termino como que en distintos lados del mundo y aparece Apache, eso me parece increíble. Y justamente en ese momento estábamos pasando por Medellín y Apache, pues, está allá y nos llegamos al estudio y fue como, hagamos un temita juntos, porque ya nosotros queríamos Flixi Flaxi, de retrofuturismo psicotropical, pero no, ese tema no lo hicimos juntos, sino que fue como algo que nos mandó desde la distancia y tal. Y lo bonito de esto es que estábamos todos juntos en el estudio allá en Medellín y fue como, fue muy maravilloso, fue muy maravilloso. Es como la canción perfecta para bailar en navidades también, si lo sientes así. Qué lindo. Aparte, Apache en lo máximo. Claro. Sí, es un ser humano increíble, de verdad, qué bonito que podamos compartir música con gente que nos inspira. ¿Esto surge de un campamento en el que Mother Flower se mete a una casa y dice, vamos a hacer un bolero, o surge de un campamento en que vamos a ver qué camino agarramos? Oye, yo, no, o sea, ya por lo menos Frankie ya traía la propuesta. El bolero nos encanta, nos encanta que, qué pasa si hacemos uno, dos, tres, cuatro boleritos más y lo metemos en un EP, pues que englobe, que englobe todo esto. Y, o sea, el sonido, realmente, si tú escuchas, nosotros amamos toda la música, la diversidad de música enorme que hay y créeme que después de este experimento de boleritos, quién sabe si te sorprendamos con otro género. Claro, ya es como cualquier cosa podría venir. Sí, totalmente, así es Mother Flower. Sí, sí, total, total. Nada que te puedas esperar. Mire, ¿tú escuchas boleros? Sí. ¿En qué ocasión? En la mañana cuando me levanto. ¿Verdad? Ah, claro. Sí, sí, sí. Sí, creo que, y claro, en las noches también, ¿no? También está fino cuando se está dando unos traguitos sociales, pero la música... De agua, de agua, sí. Mira, Mire, ¿Y la diferencia de un bolero acompañado a escuchar un bolero solo? Depende del despecho. No, porque... Depende del despecho, exactamente. Claro. Es que los boleros no solo se... Epa, los boleros no solo se escuchan en despecho. Sí, sí, sí. No, por eso, pero si estás en pareja, un bolerito es así como, ay, pegadito, tú sabes. Claro, pero hay boleros de amor puro, así, genial. ¿Quién lo diría de un bolero de amor, así, para dedicar? Totalmente, totalmente. Creo que es como una caricia un poquito divina, una manera bonita y agradable de hacerte saber lo mucho que te quiero y que te amo. Y que realmente te quiero pasar contigo la vida. Qué sabroso. Tú sabes que me emociona, Mire, que escuchando a los muchachos haciendo una promoción de una marca aliada del programa, mencionan que los Modern Flags van a estar por aquí, ¿no? Van a estar aquí en un festival. Oye, oye, se dice que 30 de julio. Se dice. En la concha acústica. 30 de julio en la concha acústica de Bellomonte, con Movistar. Se dice por ahí. Es lo más increíble que, como nosotros, Modern Flowers, pues, nos encanta hacerle tributo a los artistas que admiramos y poder tener la oportunidad de compartir tarima con los amigos invisibles. Sé que para los tres es una experiencia que es inigualable, ¿sabes? Tanto, bueno, también va a estar Ana Quena, va a estar Jean Benet, va a estar Mera, y bueno, pero creo que va a ser un momento icónico que no se puede, no nos podemos perder. No, y que va a tener exactamente eso. Son varios proyectos que están conectando con distintas generaciones, que reúne a talento nacional de altísima calidad y que estaremos muy pendientes también de ver. Y a propósito de que se acerque la fecha, volveremos a conversar al respecto y nos veremos por allá. Irene, quédate conectado con nosotros porque vamos a darle play a la vuelta a lo nuevo de los Modern Flowers. Junto a Pache, ¿quién lo diría? Pero antes, escuchamos suficiente de Gran Radio Rivera por la Mega. 12.37 del mediodía, al aire, en aleatorio, a nivel nacional por la Mega. Nos acompañan en nuestra sala virtual Pestalón e IREPELUSA, los Mother Flowers. A propósito del lanzamiento de ¿quién lo diría? El nuevo track que va a formar parte de esta nueva producción, titulada Boleritos en la Mar. Y que, bueno, ya hemos escuchado Quédate, que es el primer sencillo. Y ahora tenemos, ¿quién lo diría? Junto a IREPELP en el papiro, Larry Rada, Apache. Vesta, ¿cómo estás? Hola, Vesta. Muy bien. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez por acá. Agradecidos. Tal vez a lo... Bueno, estuvimos en un grupo de celebración de reencuentro de Modern Flowers y aquí estamos. Viendo qué pasó con el lanzamiento y viendo que la gente está dando un montón de cariño. Sí. Un bolero que combina también elementos del cha-cha-cha, por supuesto, el flow de Apache y que muestra, como nos contaba IREPELP en la parte anterior, pues este homenaje que están haciendo los Mother Flowers a los géneros que aman, que los hacen bailar y que retribuyen también desde su punto de vista y desde su punto de creación esta nueva ola que estamos viviendo en Latinoamérica donde hay un reencuentro con el bolero. Bueno, sí. Yo realmente siento que al principio fue como una lectura un poco arriesgada y que creo que la gente que nos rodeaba, incluso los más cercanos, no lo entendían tanto. Era como, pero ¿por qué bolero? Y ahorita, ya con este segundo lanzamiento, como que me siento bien orgulloso de haber creído desde siempre, sin dudar, en que este era un camino bonito donde íbamos a poder cosechar con un sonido que nos iba a mantener felices un rato. Entonces, creo que estuvo bien acertado y creo que como el tercer lanzamiento, más el otro tema que queda, que también es un bolero que sale Fran Lucas IREPELUSA la semana que viene, porque estamos así de rápido. De rápido. Creo que se va a terminar como un ciclo muy bonito de esta etapa bolerística. Qué fino. Yo me quedé pegada con lo que tú comentabas hace poco, Data, de que la música sale muy rápido, de que a veces no estás digiriendo una canción y ya sale otra. Y cuando esta dice esto de que ya la semana que viene sale otra canción, es como que hay que disfrutar y escuchar al máximo este fin de semana este tema que vamos a estrenar el día de hoy. ¿Y qué les parece, muchachos, si les damos play entonces para estrenarla de una? Perfecto. Vesta, nos dice los intérpretes y quiénes produjeron este tema. Bueno, en la producción están Le Wolf y Wost. Y bueno, estamos los Mother Flowers y Apache. Y Piepan el Papino. Yeah, esto se llama ¿Quién lo diría? ¡Oye la abuela! ¡Yeah, oye la abuela! Un estreno. En aleatorio por la mega.